¡Ey cantinero! Pase munita de ron Por esta gata que te ha pagado mal Aunque sé que voy a sufrir Pero te juro que olvidaré Cantinero por favor pase un ladero Que yo quiero olvidar todo este dolor Yo no quiero recordar yo quiero olvidar Con unas cuantas copas voy a olvidar De entre este romance que se terminó De este gran amor que ella despreció De entre este romance que se terminó De este gran amor que ella despreció Después de tanto amarte Hoy me dejas así Sirvan una, sirvan dos Y unas tres copitas Que ella sigue en mi mente No quiere salir Amigo cantinero Llen estas copitas Entiéndame por favor Tengo un gran dolor De entre este romance que se terminó De este gran amor que ella despreció De entre este romance que se terminó De este gran amor que ella despreció Yo trae Luis Antonio Desde Leslie Records Internacional ¿Quién dijo que no? Oye, encanta Por tu culpa En las cantinas vivo yo Cantinero Cantinero por favor Pase un nadero Que yo quiero olvidar Que yo quiero olvidar Todo este dolor Yo no quiero recordar Yo quiero olvidar Con unas cuantas copas voy a olvidar De entre este romance que se terminó De este gran amor que ella despreció De entre este romance que se terminó De este gran amor que ella despreció Sirvan una, sirvan dos, unas tres copitas Que ella sigue en mi mente No quiere salir Amigo cantinero Llen estas copitas Entiéndame por favor Entiéndame por favor Tengo un gran dolor De entre este romance que se terminó De este gran amor que ella despreció De entre este romance que se terminó De este gran amor que ella despreció De entre este romance que se terminó De este gran amor que ella despreció De entre este romance que se terminó De este gran amor que ella despreció De entre este romance que se terminó Como dice el dicho Después de a mí Cualquier as Música 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 Gracias por ver el video